¡Hola a todos! Yo soy Mil y esto es Coffee with Mil. Bienvenidos a un nuevo vídeo de Animal Crossing Happy Home Paradise. Hoy le vamos a hacer la casa a Kuki, una vecina muy Kuki Kuki. ¡Empezamos! Muy bien, ¿sigue trabajando pues? ¿Podemos hablar un momento antes de que te vayas? Quiero enseñarte algo. ¡Uh! ¿Qué me va a enseñar? Fíjate en el mostrador. ¿Ves algo diferente? Hombre, esa máquina de ahí no estaba antes. Se trata de un lector amigo. ¡Ah! ¡Qué guay! Un pariente miecho de un experto en tecnología de oficina. Cuando le conté que la gente iba de maravilla me mandó esto como regalo. El lector amigo nos va a resultar la mar de útil. Si utilizas amigo de la serie Animal Crossing puedes ofrecer nuestro servicio a más clientes. También habrá ciertos clientes VIP que confiarán en ti para que creas un tema específico. Hasta que no domines un poco más el trabajo te sugiero que te sientes en clientes que saben lo que quieran. Eso es todo por ahora. Espero que le saques partido al lector amigo para captar más clientes. A ver, aquí tenemos a Kuki. Sí, querías algo así que te dedica a diseñar casa de vacaciones. Estoy en una fase de mi vida estable, pero espérenme a gustar y disfrutar de un merecido hogar de veraneo. Pues dime lo que quieres. Divino, ¿no sabes cuánto me alegro? Pues manos a la obra, baby. Baby me dice. Qué tierna. Bueno, pues vamos allá. A ver qué nos pide. En fin, yo estoy lista para decidir los detalles de mi nueva casa. ¿Y muy ilusionada? ¡Ay, está ilusionada! Sí, me encantaría que mi casa de vacaciones fuese en esta línea. A disfrutar el café. Vale, pues quiere una casa estilo cafetería, ¿no? Es lo que pienso yo que quiere. ¡Ah, sí! Me gusta el concepto. Bueno, a Nuria le gusta el dinero. Bien, ahora solo falta elegir una isla que encaje con esa visión. Alganesa. Alganesa va a elegir una zona que sinceramente me gusta mucho porque creo que le pegaba mucho al café y es una zona entre pinos. A mí esta zona me gustaba porque creo que le pega mucho a la visión que ella tiene de cafetería. Entonces lo decidí ponérselo ahí. Ya tenemos el lugar y entonces yo me voy a encargar de ir al sitio y ponérselo. Porque me dice Nuria, ¿la vas a acompañar? ¿Y quién no la va a acompañar entonces? Chiquilla, si le tengo que hacer a casa yo, pues claro que la acompaño. Y pues nada, ahí nos vamos hasta el sitio y llegamos. Bueno, nos parece bonito el sitio y me encanta, es súper bonito. ¿Qué sitio más precioso? Ah, ahora que lo veo con mis propios ojos estoy más ilusionada que nunca. Pues me alegro que esté ilusionada. Estoy deseando ver lo que tienes en mente para mi baby. Pues mira, puse aquí unas vallas de piedra porque me parecía bonito para rodear, pero en la parte de delante las puse de madera. Porque, no sé, así un toque rústico para la zona. Luego sí que es verdad que le añadí un camino de piedra y puse rosas negras. No sé por qué, pero a mí Kuki es como que tiene un alma punky, por así decir. Es como una especie de Abril la Binge, pero en Animal Crossing. Entonces dije, ella es Kuki, pero a la vez como que tiene su alma negra por dentro, ¿sabes? Y decidí ponerle así una galletita, una mesita, no sé. La parte de fuera la dejé un poco más naturalilla. No es que le pusiera muchas cosas, sino unas flores. Luego le decoré el suelo todo lleno de césped, así de hojitas, de hierbajos, vaya. Y le puse un conejito por ahí para decorar, un gnomo. No sé, lo dejé así, un patito. Y luego la parte de fuera de la casa, no sé. Es que como ella es muy Kuki, pues yo dije, tío, la casa en verdad le pega rosita. Blanca y rosita. Pero que luego por dentro fuera muy diferente. Uy, aquí hay algo nuevo. Con espacio independiente, este giro arquitectónico sí que no me lo esperaba. ¿Y esto? Esta habitación está dividida por un muro de separación original de archipiélago paraíso. Se usan para hacer particiones del espacio de forma que resulte más conveniente. Ah, le pones el mismo papel de pared que al resto de la estancia y queda genial. Dios, qué chulo. Cuánto aprende una, eh. Qué bien. Entonces usaremos un muro de separación tan fabuloso del diseño del interiorismo de mi casa. Ah, lo tendremos en cuenta. Hombre, claro que lo vamos a utilizar. Dios mío, pero si eso está chulísimo. Uh, la cuestión de usar o no un muro de separación te lo dejaremos a ti, Alganesa. No te he dicho nada antes sobre esta función porque quería que fuese una sorpresa. Encontrar los muros de separación en la sección otros. Hombre, pues claro que me va a ser útil. ¿Vosotros sabéis esto de aquí, lo chulo que está? Para poder separar a esta acción. Esto está chulísimo. A mí me encanta. Bueno, y aquí empezamos a decorar la casa. Lo primero es que agrandé la sala porque me parecía que estaba muy pequeña. Entonces la agrandé conforme yo creía que iba a hacer el estilo de la casa. La hice así. Y estos son los objetos que te dan que sí o sí tienen que ir en la casa. No puedes quitarlo porque es lo que ella te ha pedido que le metas. Le separé esta estancia porque quería hacerle una habitación. Entonces la separé ahí para que, como no tiene puerta, lo sé que no tiene puerta, pero como para que se vea que hay una diferenciación. Luego puse ese suelo marroncito oscuro y me peleé un poco con las paredes porque no sabía dónde ponerlas. Y decidí poner aquella pared diferente porque iba a ser como la sala donde iban a tomar el café, que iba a ser así como un poco comedor. Y entonces dije, pues pongo esa pared diferente. Empecé a poner mesita. Todo lo he puesto muy naturalito. Tono madera, tono verde, todo de colores así que creo que le pegaban a ella para su cafetería. Y yo lo hice así creyendo que, no sé, Kuki siento que tiene muchas amigas porque es una persona muy agradable. Entonces dije, pues mira, le pongo muchas mesas, pues se invita a su amiga o hace una fiesta así de cupcakes o cosas así porque creo que le pega muchísimo para que la invite. Puse plantitas porque creo que es obvio que en esta casa falta ponerle algo de verde. Le hice su dormitorio. Si veis todos los muebles son un tono así oscurito o tono madera. Y le puse todo lo que yo creía que pegaba con su casa. Es decir, la mesa llena de comida, cosas tipo cupcakes, batidos, cosas que yo creo que le iban a pegar. Puse un sofá porque siento que es una zona bastante relajante donde se pueden sentar y pueden convivir la gente que la visite. Y no sé, esta fue la idea que yo tuve de hacerle la casa. No sé qué os parece. No sé si os parece demasiado estilo, no sé, de abuelita española. Pero a mí me encanta este estilo, ¿vale? Así que nada, os dejo con el vídeo y que lo sigáis viendo. Yo espero que os guste mucho y que me dejéis los comentarios que os parecen. Os mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao! Os mando un saludo enorme y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!